No puede el mundo se robar No puede el mundo se robar En gloria dentro de mi mansión No puede el mundo se robar La serenancia de la ley Yo quiero con la angustia Y muchos no sabrán por qué Pues voy a mi ser este hogar No puede el mundo se robar No puede el mundo se robar En gloria dentro de mi mansión No puede el mundo se robar Algunos quieren pelear Por el sendero de maldad Oír no puedo sube y amar Pues voy a mi ser este hogar No puede el mundo se robar No puede el mundo se robar En gloria dentro de mi mansión No puede el mundo se robar 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 En gloria dentro de mi mansión No puede el mundo se robar No puede el mundo se robar ¡Gracias!